Seguro difícil de cuidarte en secreto Qué difícil es Qué divertido soy de nada Yo que hubo hermos tan hermoso Cuatro estrellas y agradables Hemos vivido una difícil Si le doy cuenta de que no es suficientemente cerca Quiero quitarte la boquilla cuando acabes tus días Desde la tarde Y hágame contigo a marcar el sillón Para casarnos yo seré de los martes Muero por verte preparando ese famoso café Dentro de mi cocina Pierdes tu casa y vengas a la mía Y dejes de ser mi vecina Por ahí el barrio ¿Cómo está ahí? ¿Pero ya estás conmigo? ¿Para por acá? No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Desde mi ventana Llegué a conocer ¿Para saber más de ti que tú es mucho padre? Que suena ¿Qué suena Qué difícil es Poder alcanzarte Yo que sueño cada día